Sí, coincidimos por ahí. No hicimos bien las cosas en el primero, Argentina jugó mejor, pero bueno, creo que hicimos las cosas como para empatar el partido. ¿Crees que los cambios de último momento con la salida de Cristian pudo haber afectado? No, todos estamos preparados para jugar, sabemos el sistema, sabemos a lo que jugamos, pero bueno, nada, es una racha que tenemos que cortar y, como te dije antes, todos están capacitados para hacerlo. ¿Cómo se resuelve un equipo que en cinco partidos hizo dos goles y en los últimos tres perdió 1 a 0? Pareció estar cerca, pero no convierte. No, tenemos eso, que por ahí no llegamos hasta tres cuartos y no concretamos, pero hoy creo que más en el segundo tiempo tuvimos nuestras chances, llegamos hasta bajo el arco, se nos ha cerrado, pero hay que seguir de la misma manera y obviamente hay que salir a la cancha con un plus más.